... Tuvimos un saldo blanco, ya que de viernes, sábado y domingo, tan solo tuvimos 64 accidentes, en la ciudad se dan regularmente entre 32 y 36 accidentes por día, 64 en 3 días, de los cuales ninguno fue fatal en lo que respecta al operativo, tuvimos 10 lesionados y 2 personas muertas por otra situación, un atropellamiento, desgraciadamente es muy importante una vida, pero no estaba dentro del operativo, una situación fortuita, en la parte este de la ciudad, donde muere un joven y un choque en la 34 Sur de la Sánchez Tahuada, en donde muere otra persona, situaciones completamente domésticas, pero en lo que respecta al operativo de Semana Santa, en ese sentido estuvo blanco, en lo que respecta a las escuelas y los robos domiciliarios, pues se puso principal énfasis, porque en esa parte, en donde el año pasado tuvimos problemas, el día de hoy, en la madrugada, se localizó una persona que había sustraído unos pertenencias de un domicilio, de esta persona, al momento de revisarlo, traía unas pertenencias de un kinder, y se manifestó que se había metido a una escuela, había sustraído eso, y fue, los vecinos lo identificaron, que lo vieron por ahí, y fue presentado ante la autoridad, ya también del parte se estaba enviando a los directivos, para que se haga la querella, para que no vaya a salir esta persona inmediatamente, y así como esto, tuvimos también unos jóvenes que rompían un cerco, con unos botes de spray, que intentaban grafitear, tenemos detenidos también, durante el fin de semana, es lo que tenemos hasta el momento.